La separación de basura en la zona metropolitana de Guadalajara quedó solo en buenas intenciones. Parece que a todos se les olvidó hacerlo. Además, Ulises, el archi Solís, denuncia agresión por parte de Saúl El Canelo Álvarez. En un pleito le fracturó la mandíbula. Esto y mucho más hoy en Hechos Noche, al terminar el noticiero de Javier Alatorre. Por Azteca 13.